Muy bien, lo habíamos anunciado, la tenemos vía Zoom en este momento a Mariana Morales, que ella tiene que ver mucho con la dirección y coordinación de Muy Teatro La Mueca. Esto es un, no sé, un trabalenguas para mí, porque ha cambiado el nombre. Mariana me va a explicar. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, a vos, un placer. Decime, Teatro La Mueca era antes, y ahora que es muy Teatro La Mueca, muy teatro, ¿cómo es el tema? Sí, La Mueca es un espacio muy conocido y que tiene su propia fama. Entonces, como nosotros queríamos tener nuestra propia identidad, y nosotros no somos lo que había en La Mueca o lo que era La Mueca, decidimos ponerle Muy Teatro. Bien. Cosa de que el día de mañana, si no estamos en La Mueca y estamos en otro espacio, nos trasladamos con Muy Teatro y eso ya es suficiente. Bien. Pero bueno, era tener nuestra propia identidad, de eso se trataba, más que nada. Entonces, como la gente muchas veces decir Muy Teatro la descoloca, decir La Mueca identifica lugar, identifica un montón de cosas, que después, a medida que ya nos tengan identificados, sacaremos La Mueca y seguiremos con Muy Teatro. Bien, bien, Mariana. ¿Puede ser, me dijo Andrea Feigin, tu jefa de prensa, que les han dado un perfil un poquito más inclusivo, más social, puede ser, a estas nuevas obras que se están presentando? Sí, así es. Bueno, junto con mi marido, que es quien me soporta en este proyecto y que elige también el teatro como yo, decidimos que el teatro tenía que ser de alguna manera inclusivo, porque muchas veces las curadurías te alejan del público y no está bueno eso, la verdad que vos vas a una sala, llevas tu proyecto, y más allá de la dirección y las actuaciones, creo que todos tenemos que tener un espacio donde mostrar lo que hacemos. Bien. Y obviamente que todo tiene que tener una calidad y todo tiene, pero muchas veces hay muchos jóvenes que arrancan en esto y que necesitan probar, necesitan hacer. Qué linda oportunidad, claro. Entonces, a mí me ha pasado de mandar carpetas a lugares reconocidos y que me digan, no, no tenemos una sala, no, no podemos, y la verdad es que es, porque cuando te dicen eso decís, ¿y ahora dónde voy? ¿Dónde lo muestro? Sí, sí. Con lo que cuesta, ¿no? O sea, con lo que cuesta hacer una obra de teatro, hacer una, escribirla, dirigirla, actuarla, todo eso. Pero, entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no incluir a quien quiera venir? Y no importa, digo, no tiene que ser reconocido, no tiene que, tiene que querer hacer, tiene que tener ganas de hacer. Claro. Y generar contenido. Entonces, desde ahí es que, bueno, cuando viene una obra, lo primero que le digo es, déjame ver dónde te puedo meter, pero después la leo. Siempre me ha caído una obra este año que no me ha gustado y no me gustó la gráfica y no me gustaba nada, y yo lo llamé y le dije, mirá, esto no corresponde, no va con lo que nosotros queramos, queremos hacer. Bueno, bueno, me dijeron, entonces nosotros vamos a modificar un poco la gráfica para que ustedes lo puedan subir a las redes, porque esa es la otra, yo no tengo problema si vos querés hacer esto, pero bueno, hay ciertas normas, digamos, de que tiene que coincidir, yo no puedo poner, no sé, te voy a dar un ejemplo, una figura de una mujer en bolas en la entrada de mi teatro, no, tampoco, ¿entendés? Digo, tampoco pasarnos a algo grosero y bizarro, no, no, esto es con calidad, pero bueno, dándole oportunidades a la gente, ¿no? Que quiera hacer lo que quiera hacer. Bien, es decir que vos estás abriendo este abanico de propuestas nuevas en base a tus vivencias, y te viene entonces esta persona X y te dice, por ejemplo, yo nunca, no sé, presenté mi obra X en ningún teatro, y vos ahí lo reubicás, pero obviamente primero te interiorizás sobre la obra, sobre qué trata. Obvio, sí, por lo general pido que me la cuenten ellos. Ah, bien, bien, bien. Sí, contámela, muchas veces cuando vos vas a un teatro te dicen, necesito que me mandes la carpeta con el dossier, con las fotos, con el video, pero escúchame, yo no la hice todavía, ¿cómo te voy a mandar todo esto si yo la quiero estrenar? Entonces se contrapone lo que uno pide con lo que ellos tienen para dar, y ahí es donde me parece que estaba floja la relación entre el teatro y el motivador, el motor de estos proyectos. Por otro lado, a partir de la pandemia decidí, nosotros la sala no cuenta con subsidios, entonces decidí de alguna manera hacer porcentaje, ir a 70-30 en lo que se haga. Muchas veces se pone, obviamente, un seguro de sala, que es de 15 entradas como para justificar los gastos que tiene la sala, ¿no? Al levantar la persiana ya tenés gente técnica, tenés luz, tenés impuestos, tenés un montón de cosas que hoy en día hay que pagar. Entonces, bueno, fue como esa decisión, de decir, bueno, no tengo subsidios, pero tampoco regalo la sala, digo, también es valorar. Como viste cuando decís, che, vení a verme al teatro, te dejo entradas, no, 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 o sea, invita a la gente y que pague la entrada, porque el teatro necesita de espectadores que paguen entradas. Entonces, bueno, es cambiar un poquito la cabeza y seguir haciendo lo que nos gusta. Claro, claro, muy bueno, buen comienzo, igual la pandemia no terminó, pero bueno, para este momento de más elasticidad que estamos viviendo. Y la dirección geográfica sigue siendo la misma, en la calle Cabrera. Correcto, Cabrera 4255, sí, en Palermo. Bien, decime, ¿alguna de las obras presentadas puede ser que se llame La Repartija? Contame sobre qué trata. Sí, sí, esa obra la escribí. Si tienen algo para repartir, pasen para acá, ¿eh? Sí, esa obra la escribí yo, bueno, con mi pareja, pero está más, está a nombre mío, y la dirigí yo, y la estrenamos el domingo pasado. Ah, bien, bien. Sí, mi marido le gusta mucho escribir, y escribió otra obra, que está los viernes también, que se llama Eso que pasa cuando no escuchás. Y también la dirigí yo, yo la dirigí el año pasado, pero este año ya tenía otros proyectos, entonces le dije, mirá, reestrenémosla, pero dirigí la voz porque yo ya tengo La Repartija y tengo Juanas de Fuego, que también la estoy dirigiendo yo. Es cierto. Bueno, mirá, La Repartija es una obra de cuatro hermanas con un secreto familiar, donde una vive en París, la otra vive en Villaluro, la otra es periodista y vive independiente, en Capital también, pero en otra parte, y una hermana más que va por la vida, van retiros espirituales y todas esas cosas. Entonces, el plan era que estas cuatro hermanas se juntan en el funeral de la madre, se juntan ahí, y como todo funeral siempre hay cosas por resolver luego. Ya lo creo. Entonces, se juntan en la casa de la madre, y empiezan a resolver ciertas cuestiones, tanto económicas como humanas, ¿no? Bien, bien. Y bueno, me puse este proyecto al hombro porque me gustó mucho la propuesta, y las cuatro actrices la verdad que son increíbles. Qué bueno. Le pusieron todo y más para que esto salga, la buena predisposición, la buena onda, hubo energía entre ellas. Mirá, ninguna, se conocían solo dos entre sí, el resto no se conocía. Qué lindo. Y ya hoy hablan de ir a una spa a las cuatro, como hermanas, o sea, mimetizaron de una manera que, increíble. Y bueno, justamente, Analia Belasteguin, Petty González, Marta Peralta y Lula Roca son las cuatro actrices que, perdón, González no, Bermúdez, Petty Bermúdez. Mirá, me equivoqué con el apellido. Bueno, es que hay mucha gente trabajando ahí. Sí, las cuatro actrices llevan adelante esta obra maravillosa, y la asistente de dirección, que es Leila Silberber, que es mi asistente, en esta obra. Y que, bueno, ahora está de viaje, pero bueno, está ahí presente en todos los ensayos, le pone una gárrala. Somos gente del palo y cuando se nos mete algo en la cabeza, hay que hacerlo. Va para adelante. Y bueno, después tenemos eso que pasa cuando no escuchás, me dijiste. Sí, esa es de Juan Pablo, esa la escribió él, es una obra hermosa. Mirá, el otro día vino una pareja muy joven a verla y me dijo, es tremendo porque... A mí me gusta mucho el título, sí, que es muy frecuente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una pareja que suceden cosas, la pareja se va desgastando, ¿sí? Y el otro no se da cuenta, pero simplemente porque no escucha. Porque si escuchara, podría resolver a tiempo algunas cuestiones. Ambos, ¿eh? Ambos no escuchan. Sí, sí. Ambos no escuchan al otro. Hablan y no escuchan. Entonces, ¿qué pasa cuando no escuchás? Es justamente el dejaste de esa pareja, la ruptura de un montón de cosas que después no se sabe si se van a poder acomodar de vuelta, o si se van a poder pegar, ensamblar. Hay cosas que se van perdiendo en el camino. Entonces, bueno, eso también es todo un tema, ¿viste? Es todo un tema porque, bueno, toca una realidad de la gente joven discutir con una puerta de por medio, uno en el living y el otro en el dormitorio. O sea, y dar vueltas sobre lo mismo y ver que no se llega a ningún lado hasta que el problema pasa por otro lado. El problema, honestamente, pasa porque uno se mandó un moco, digamos, y ya no se sabe si eso va a hacer que la pareja vuelva a ser la que era, o los va a hacer crecer a ambos y hacer una pareja nueva, o, bueno, hay muchos finales. Pero lo más lindo es que te decía, el otro día me agarró una pareja y me dijo, por favor, te pido, decime el final. No, me digo, mirá, no te puedo decir el final porque mi marido no la escribió, o sea, escribió hasta ahí. Ah, comprendo. Y te deja el final para que lo pienses todos. Abierto. Muy abierto, muy abierto. Entonces, bueno, es una obra maravillosa también. Bueno, eso da para una segunda parte, ¿no? Una saga, una segunda parte, ¿no? Da para otra obra. Sí, da para la segunda parte. A ver qué pasa. Sí, 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 tal cual. Bueno, te deja ahí como con una segunda temporada abierta, a ver si se va a hacer o no. A mí me encantan estas temáticas sobre las parejas, ¿viste? Desgastadas, qué pasa, qué no pasa. Y, bueno, me enganché mucho con este título. Eso que pasa cuando no escuchás. Después tenemos también Juanas de Fuego, ¿verdad? Sí, Juanas de Fuego, que es un unipersonal que dirijo yo. Mariana, discúlpame. Disculpame. Sí. ¿Eso qué pasa cuando no escuchás? ¿Está integrado por una pareja nada más? Sí, Bianca Lauría y Nicolás Stroop. Y la dirige Juan Pablo Fernández. Bien, ahora sí, discúlpame. Vamos con Juanas de Fuego. Bueno, Juanas de Fuego es una obra que presenta a dos Juanas. Una Juana de arco en el pasado, enfrentándose a lo que sea. Sí. Con una Juana Uriburu actual que muestra cómo la mujer hoy le cuesta, no que le cuesta, sino que elige su propio camino, tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. Y con todo lo que eso significa, personalmente, más allá de la afuera, ya sabemos lo que pasa con el afuera, y todos los tratamientos, y todo lo que sucede, y las no valoraciones. Pero en este caso a veces las cuestiones pasan por uno, ¿viste también? Sí. Cómo hace uno para valorarse, cómo hace uno para empoderarse, como mujer. Ahora la escribiste vos. No, la escribió Carolina Vilar. Ajá, bien. La escribió ella, sí. Bueno, queríamos mostrar un poco este feminismo, no tan extremista, donde a veces las cosas también pasan por una misma. Yo soy partidaria de pensar eso. O sea, yo creo que todo depende de uno, y que uno al no valorizarse, al no empoderarse, al no hacerse respetar, y al no genera otras cuestiones, genera otras acciones en los demás. Entonces, bueno, hay que empezar por uno. Me parece muy bien. Y al resto, obviamente que hay que, que no tiene que suceder, pero bueno, veamos a estas mujeres como una confiaba en Dios y en los arcángeles, y quería salvar a Francia, y otra que se rebelaba contra el día a día, con su familia, con su desgaste emocional, con el que dirán. Entonces, bueno, se nos ocurrió poner estos dos contrapuntos. Bueno, por lo pronto, entonces, la repartija, esto que pasa cuando no escuchás, y Juana es de fuego. Ahora, vamos al teatro, esta nueva propuesta, que está ubicada, me dijiste en la calle Cabrera. Contanos qué podemos encontrar allí, el público, por ejemplo, que asiste, tiene un bar para tomar algo, cuántas localidades tiene, se puede tomar. Llegás y tenés un barcito muy lindo, con la posibilidad de tomar un cafecito, una media luna, un tostado árabe increíble. Rico. Se acerca a los chicos de boletería, te preguntan si tenés entradas, si no, te las dan. Cuando el barcito se llena, porque la verdad que tampoco queda para mucho, pero bueno, cuando se llena se arma una fila afuera impresionante. Yo lo conozco porque soy del barrio, sé que hay mucha gente, es cierto lo que decís. Sí, he tenido problemas con los vecinos, porque de repente, la verdad que nos está yendo muy bien, y siempre hay mucha gente, entonces es todo un tema, pero es un ratito. Es un ratito, no. No es un bar con la música a todo volumen, es un teatro. Sí, y bueno, entras a la sala y están todas las luces, así como todo tenue, te meten la obra, ya entras como con ansias, así como, ay, a ver qué voy a hacer. A veces tenés la escenografía con un piazato y a veces no, entonces tenés que como imaginar lo que va a pasar. Nada, es un espacio muy lindo para venir a ver teatro, para hacer teatro, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con eso. Vas a venir y vas a encontrar siempre una oferta diferente, tenemos obras como improvisadas, que es a la gorra. Ah, qué bueno, bien, me gusta. Los sábados a la noche, todos los sábados a las nueve y media hay una obra que es de Miguel Rosales, como productor y como actor, de drag queens. Ah, me encanta los drag queens. Es hermoso, es hermoso, porque siempre te muestran algo, ¿viste? Ahora ellos van a parar y van a hacer otra cosita para prepararse para fin de año, pero bueno, es hermoso. Y después tenés la fundación, que es una obra, por ejemplo, que habla sobre la adopción. Ah, qué bien. Hermoso, hermoso. Hay diversidad de temas, me gusta. Sí, 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 hay diversas temáticas. Bien. Bueno, entonces recordanos la dirección de Muy Teatro para las obras de las que hemos estado hablando en este momento, que vos has analizado, para todos aquellos que deseen agendarlo para un futuro, ya sea para estas obras o para otras que vienen. Mira, Muy Teatro lo encuentran en la mueca Muy Teatro, en Alternativa Teatral, por ahí pueden sacar las entradas o reservar para toda nuestra cartelera. La sala está en José Antonio Cabrera, 4255 en Palermo, y si no, pueden telefónicamente consultar para muestras, para lo que ustedes quieran, para presentar la obra, vía WhatsApp al 115-160-2179. Y tienen un Instagram también, ¿verdad? Sí, es Muy Teatro la Mueca. Bien, así de fácil. Mariana, Mariana Morales, ella es directora y coordinadora de Muy Teatro, y bueno, le mandamos un beso grande a Juan Pablo, ¿no? Tu marido. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande y estamos en contacto... Gracias a vos por el lugar que nos diste para poder contarte de este nuevo proyecto en el cual nos encaminamos. Un enorme placer, Mariana. Un beso grande para todo, todo, todo. Un beso enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Te esperamos cuando quieras. Claro que sí, un beso grande. Chau. Chau.